bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en méxico te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en san jerónimo lídice en la magdalena contreras en la ciudad de méxico la propiedad tiene 975 metros cuadrados total 670 metros cuadrados construidos 3 baños 6 estacionamientos 3 recámaras un medio baño 10 años de antigüedad con una distribución inteligente en dos niveles esta propiedad ofrece un hermoso jardín de 370 metros cuadrados que te permitirá conectar con la naturaleza y crear momentos inolvidables con tu familia y amigos la casa cuenta con tres luminosas y espaciosas recámaras que ofrecen la privacidad y confort que mereces además dispones de 3.5 baños de elegantemente diseñados asegurando que cada momento de tu rutina diaria sea una experiencia de lujo disfruta de tus películas y series favoritas en el área de televisión encuentra la inspiración en tu estudio personal o crea memorables cenas en el área de comedor además el cuarto de servicio integrado y el área de lavado te brindan la practicidad que necesitas en tu día a día uno de los aspectos más atractivos de esta propiedad es su construcción adicional en la parte trasera la cual ofrece un emocionante proyecto de remodelación que te permitirá personalizar aún más tu hogar y adaptarlo a tus sueños y necesidades la seguridad y tranquilidad son primordiales por lo que la propiedad cuenta con vigilancia las 24 horas y está ubicada en una calle privada en la exclusiva providencia con una cuota de mantenimiento de tan sólo 2 mil 400 pesos mexicanos podrás disfrutar de una vida sin preocupaciones ubicada estratégicamente en san jerónimo lídice tendrás acceso a las principales vías de comunicación como periférico avenida san bernabé y avenida san jerónimo así como la supervía poniente te conectarán fácilmente con toda la ciudad en resumen esta es una oportunidad única para vivir en una casa en condominio que combina estilo comodidad y conveniencia en un entorno seguro y exclusivo el precio de venta es de 26 millones 300 mil pesos mexicanos para más información al 55 66 95 85 03 dale me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos